Vamos a conocer ahora información del mundo siempre relacionada con el COVID-19 porque una avioneta que transportaba insumos médicos sufrió un fatal accidente. A continuación le brindo detalles y es que esta avioneta se encontraba transportando estos insumos debido a la crisis por la pandemia de coronavirus COVID-19 por causas que aún se desconocen. Se estrelló y prendió en llamas. Según información la aeronave despegó del aeropuerto internacional de Filipinas y se dirigía a Enada en Tokio. El senador Richard Gordon, presidente de la Cruz Roja de Filipinas, informó que en la avioneta se transportaban ocho personas, entre ellas un médico de vuelo, una enfermera, un médico, tres tripulantes de vuelo, un paciente y su acompañante, quienes debido a la magnitud del impacto fallecieron. La pista se cerró temporalmente mientras que los investigadores realizan una pesquisa en el sitio. Bueno y de esta forma es el momento de despedirnos pero por supuesto recuerde que a las 17 horas regresamos. Así es Jackie, ponemos punto final a esta emisión especial de fin de semana como siempre con la invitación para que se quede con nosotros y que nos sintonice por supuesto con la información a las 17 horas. Lo esperamos acá en este domingo. Así es. Lo esperamos acá en este domingo.